Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos de nuevo en un día más en el episodio número 6, si no me equivoco de One Piece, el episodio 5 de la historia, el capítulo 1 Y bueno, 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 vamos a seguir con la historia, a ver quién es el siguiente en unirse a la tripulación Eh, siguiente, no, tenía unas monedas, si no me equivoco, bueno, eso se hace después Ay, no he subido a Sanji de nivel, pero podemos subirle de nivel pagando monedas Ah, pues entonces no, hay personajes, Sanji es tan desventaja con femenino, pues nada, pues entonces no Pues voy a ir con Luffy otra vez, y ya está, a ver, ¿tengo alguna moneda? No para subir nada, así que, no, a ver, a ver si tiene Zoro para subir, sí tiene Vamos a subirle el ataque a Zoro Y creo que ya no podemos subirle más, y esto, crecimiento con Belis, podemos subirle hasta el 12% a 46.000 A lo mejor es mucho A lo mejor es mucho, y vamos a ir con Luffy, y luego ya veremos lo que hacemos Y lo de Sanji, justo que quería probar Sanji, pues no, hay personajes femeninos en esta historia No sé qué parte de la historia es exactamente Pero ahora justo hay personajes... Vaya tela, de verdad Lo siento, mis pandanés se han comido el helado, ¿qué pasa hoy en día que la maldad...? La leyenda ha comenzado Cuando derrotar a Arlong y devolverle la libertad a Villa, Kokoyashi y a Nami Ella se unió oficialmente a los piratas del sombrero de paja como navegante Con ella, la tripulación ascendía ya a cinco miembros Vencer a piratas renombrados como Buggy, Don Krieg y Arlong Comentó tanto la popularidad de Luffy y su tripulación Que llegó hasta el cuartel general de los marines Y la recompensa por capturar los ascendió hasta los 30 millones de Belis La suma más alta de todo el Ace Blue Luffy y los piratas de paja estaban encantados de haberse convertido en piratas buscados oficialmente E hicieron una parada en Locktown La ciudad cercana al Grand Line, donde había nacido el antiguo pirata Goldie Roger La tripulación salió a aprovisionarse para un largo viaje Pero Luffy se dirigió hacia la plaza Se trataba del mismo lugar en el que el rey de los piratas, Goldie Roger, pasó sus últimos momentos Así que esto es lo que vio el rey de los piratas antes de morir ¡Eh tú! ¡Baja de ahí ahora mismo! Este puesto de ejecución especial está encontrado por el gobierno mundial ¡Baja de ahí ahora! Muere ese Buggy La voz era de Buggy ¿Eh? ¿Quién? Al fin nos volvemos a encontrar, sombrero de paja ¡Eh, Buggy! ¡Eh, no hagas el tonto como puede ser tan estúpido! Tu ejecución pública comienza ahora ¡Qué honor! ¡En el mismo lugar que el rey de los piratas! ¿Dónde él estuvo de aprendido? ¡Moka! ¡Oh, Capitán Smoka! ¡Oficial Tashigi! Espera, te voy a beber agua Smoka el cazador blanco ¡Ajá! Así que hay problemas entre piratas Atacamos de inmediato La que no ve sin gafas ¡Idiota! ¡Que no cunda el pánico! Smoker mola demasiado ¿Alguna vez se ha escapado un pirata de esta ciudad? Smoker es el que vigila Vigila la ciudad ¡Vas a tener una bonita y rápida ejecución pública! ¡Esperaba más de un hombre como tú! ¿Quieres decir unas últimas palabras? Pero si Sol, puedes tirarse Va, olvídalo Como si le importara a alguien ¡Espera que no tengas nada que es tan bueno! ¡Esto es el poder de la capa! ¡Esto es el poder de la capa! ¡Esto es un episódio que viene de la capa! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo, te duele de la capa! ¡Sanchi, tralas! ¡Vamos! ¡Ajá! Y como que eso les va a detener Ah, las chicas Alvida era mujer raro Toma ya Le ha caído un rayo Por levantar la espada Es que a él no afecta la electricidad Es de goma Ah, claro Zoro se compró las espadas nuevas En esta ciudad Y le vio la de la ciega Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, escapa de Lockdown Correcto, hay que escapar Vale, la salida No tenemos salida, pero supongo que habrá que conquistar los puntos Así que venga Vamos a por ellos Ya tengo ganas Uy, mira, como derrotar a un Logia Cuando los personajes Logiai desatan su poder y se transforman No pueden ser dañados por ataques normales Cuando el indicador de aturdimiento del enemigo llegue a cero Este quedará aturdido Volverá a su forma original Y los ataques volverán a ser efectivos Además, cuando una marca de impacto se muestre durante un choque En los ataques enemigos Su capacidad de Logia podrá cancelarse Durante este periodo podrá recibir daño a los ataques normales Que claro, nos vamos a enfrentar por primera vez a un Logia ¡Goldo rollo! Y ¡pum! ¡Eh! ¡Me cago en! ¡Me la habéis cortado! Me va a matar al capitán de un cabezazo Hay mucha gente por aquí, ¿eh? Ahora bien se han construido una cortina de fuego En los piratas Vale, supongo que hay que matar a estos de por aquí A ver si hay que se escapa ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Correcto! ¡Siguiente! ¿Dónde estamos? Por aquí hay uno ¡Venga, Zoro! ¡Ahí! Esta sigue aparecida ¡Ay! ¿Y el capitán? ¡Ah, el capitán ha muerto! ¡Detente, Zoro! ¡Zoro! Venga, Tashiki está avanzando hacia Zoro Vale Derrota a Tashiki Pues a eso vamos Está ahí detrás Que quede claro que no es este capitán de aquí Es esta ¡Y pimba! ¡Tashiki! ¡Me vas a cagar! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Santoriu! Se ha quedado ganado de vida Ahora sí Si quieres tener zapata tendrás que hacerte más fuerte ¿Me das eso? Gracias Vamos a conquistar el punto este para... Bueno, lo que tengo que hacer básicamente Para que se abran las puertas si no me equivoco Derrota a Tashiki todavía sigue eso ¡Venga, Zoro! ¡Incredir una punta de entrada! ¡Incredir una punta! ¡Incredir una punta de entrada! ¡Venga, Zoro! Todavía me queda un montón por esto Derrota a Smoker Ahora voy un momento Smoker Calma Bimba Vale, territorio capturado Ahí está Vale, para que dejen de salir bichos Y ahora vamos a por Ayudar a Sanji Está también Smoker por aquí dentro Madre mía, a todos los que he pillado Madre mía Además la espada que tiene Si recordáis La espada que tiene Smoker Es un barrote de De Kairoseki Que es el metal El metal Que es débil O sea Es fuerte contra Los Que han probado una Kumanomi Y hasta golpes más efectivos Ya está, derrotado Todavía no lo pillas ¿No es así? Con la fruta humo humo Mi cuerpo se convierte en humo No podrías No podéis vencerme con vuestros poderes Mala suerte Un soplo de aire Dragon Este lo hace Dragon Ahora, rápido Rápido, chicos Las puertas están abiertas No es momento para flaquear Antes rayos y ahora evidente No puede ser solo suerte Es como si el mismísimo cielo Intentara ayudarle Pero no importa No importa cómo sea No pienso huir Vale, correcto Venga, hasta luego Smokers No sabía que te ibas Uy, vale Me he equivocado Esto no sé si me voy a parar A conquistarlo realmente Aunque bueno Tampoco tardo nada En conquistar esta mierda Pero bueno Uy, Dios mío ¡Bimba! ¡Oh, oh! Dios, he matado 88 ahí Vale, vámonos Vale, ya está conquistado todo Es que a lo mejor luego Ya sabes Que luego los eventos Y los tesoros estos Que me dan ¡Vámonos! Estoy aquí Monedas ¿Qué haces, Nami? Vámonos Nami, por favor ¿Te quieres mover? Vámonos Ir por aquí A ver si Mejor que nos separemos ¿Desde cuándo es mejor separarse? Todo listo Dirígete al puerto de Lockdown No sé qué era eso Dígete al puerto Y ayuda a tus aliados Es impresorio Claro, que yo llego ya No sé qué es eso Pero yo lo rompo Yo lo rompo todo Ahora sale un tercer equipo El amarillo Que es el de Buggy Y está ayudando a Él Y está ayudando a Albuida ahora Derrota Interrogación, interrogación, interrogación Que es Alvida Pero donde está Interrogación, interrogación, interrogación A ver, esto... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con todos vosotros? Capitán pirata de mierda, hombre Quítate de en medio ¡Pesao! Pararrayos destruido Sí, sí, he destruido un montón de pararrayos Ah, que era este, Sanji Vale ¡Bimba! Vámonos, Sanji, ven aquí Sanji Ya está Ya está, ¿no? ¿Ya está bien, Sanji, o qué? Vale, y... Acaba de desaparecer... Ah, vale Acaba de desaparecer en mi cara Está aquí, ¿no? Ahí está ¡Evento del tesoro! Así que por fin te has acordado de mí, ¿no? No conozco a ninguna mujer hermosa como tú Todavía no lo pillas ¡Soy Alvida! ¿Alvida? Ah, la pirata que se metía con Kobe ¿La has visto? ¿Dónde está? Cabeza de chorlitos Te estoy diciendo que soy yo He cambiado porque me comí una fruta del diablo Ahora soy la mujer más hermosa de todos los mares No hay hombre en este mundo Que no se arrodille ante mí Me encantan los hombres fuertes Te voy a hacer mío, Luffy Cállate, no quiero ser tuyo ¿Qué? ¿Te vas a portar así conmigo? Si no vas a ser mío, entonces no dejaré que vivas Por eso decía lo de... Lo de... Lo de Sanyi Porque está aquí esta Pesa... Pero vamos Te está... Te está pegando... Te estoy pegando una paliza de mucho cuidado Mala Vámonos ¡Ah! No es el momento, señorita Nami ¡Ya voy! Sanyi ha empezado a ir al puerto Lockdown de nuevo Gracias, Sanyi ¿Y este? ¿Qué hay aquí dentro? ¿Por qué está cerrado? ¡Ah! Es Buggy Bueno, pues nada Pues quédate ahí, Buggy ¡Ve aquí! Vale, a ver ¿Qué nos encontramos ahora? ¿Quién es el que está aquí atrancado? Nami Nami es la que está aquí atrancada Así que vamos a ayudarla un poquito A que siga andando para allá Estoy aquí, Nami Ven aquí No, pero si no avanza Vamos, mal Herida Nami Madre mía A ver ahí qué combo he hecho ahí Vale Hay que conquistar esto Para que Nami siga avanzando, supongo Vale Esto está conquistado ya Nami ¿Avantas o cómo va el asunto? Lupia ha derrotado a 1500 personas Había un logro de derrotar a 2500 Si no me equivoco Vale, perfecto Vámonos Hola, Usup Usupa Ya está, ya hemos llegado Lo que pasa es que, claro No vienen A ver, este que viene por aquí ¿Quién es? Este es Toro Vamos Y el que va por ahí es Sanji Pero Sanji se está moviendo Hasta aquí Ya está, ya estamos todos aquí Venga, entrar aquí dentro Y ya está Vale, ya están entrando Perfecto Lo hemos hecho todo Genial Deprisa O zarpamos rápido La tormenta No nos dejará Pues no, vámonos para adentro Venga Eh, mirad eso Ya sabemos por qué nos persiguen Esos marines ¿Qué? ¿Luffy? ¡Ajá, ajá! Ahora somos hombres buscados Mi cabeza vale 30 millones de berries Mundo, miren bien mi nuca Chicos, no os dais cuenta De lo serio que es esto Esto significa que la gente Nos persiguirá para matarnos Lo más seguro es que Nos busquen los cazarrecompensas Y con una cifra tan alta Seguro que la marina también Exacto Y yo, Smoker Juro por mi título de coronel Que no saldréis con vida De esta isla ¿Qué hacemos? ¿Luchamos contra ellos? ¿O nos piramos? Vale, ahí se levantó la cortina Vale Se consigue el control De almacén del puerto Y detén la cortina Vale, pues vamos Vamos a por ellos Conseguir la cabeza del tío de goma Antes de que los marines Dice Bubi El compañero Bubi Hayamos pillado bastantes Taca Correcto Evento de tesoro Otro, eh No sé cuántos había Pero ya llevamos dos Ah, sigue habiendo rayos Capitán Bubi Hay que evitar los rayos Si damos un rodeo Podremos llegar sanos y salvos Dejad de decir tonterías Si hago eso Se pensarán que me dan miedo los rayos Lo lamentaremos Vayamos de frente entonces Un momento Seguro que esos bobos Se piensan que un hombre tan valiente Y que yo iría de frente Lo mejor será romper sus expectativas Y dar un rodeo Ah, moved el culo Escoria Capitán Ah, que está ahí Tashiki Meche Lo pille Vamos Santorio Vale, no sé cuánta vida le quita a Tashiki Ah, muerta Perfecto Y Bugi viene por el otro lado A la cinemática Ella es muy buena también Pero Zoro es mejor La cinemática No hay fuerza para el hombre. Esto es un maldito para el partido de la verdad. De nada, no se lo que yo quiero que el hombre sea. No tengo nada de hacer nada. ¡No te matas por eso! ¡Eso es lo que me puso! ¡Eso es lo que te matas! ¡Eso es lo que me matas de mi amigo! ¡No! ¡No te matas de una buena idea! Vaya pelea más tonta que tienen ahí. Vaya pelea más tonta que tienen ahí. Vaya, vamos a avanzar, anda. Vamos a conquistar esto, que creo que es lo que tengo que conquistar. Y protege el puerto Lockdown. Voy, voy. Pero si no dejo ni que salgan, pues... Si les quito esto, pues es una ayuda, porque ellos se pueden encargar de estos piratillas normales. Como digo yo. Aquí estamos en el almacén este y ya le... Quitamos la fuerza por la mitad. Bueno, un poquito menos, pero un cuarto. Un cuarto de su fuerza. Bueno, la mayoría están saliendo de ahí abajo. Bueno, ya no salen de aquí, que eso ya es... Y Buggy está derrotando ahí a todos. Vamos para abajo. Y nos encontramos con un capitán. Y con Buggy también. Bueno, con Buggy no. No está Buggy por aquí, o sí. Ah, sí, mira, lego. Leche, como que no está Buggy. Aquí, claro, es todo contra... Contra todos ahí, en un momento. Buggy de mierda. ¡Hombre, vamos a matarle ya! ¡Ostras! ¿Por qué te ríes? Te voy a ganar ya. A la Buggy muerto. Ahora tengo que conquistar esto. Conquistamos esto y ya estamos listos. Dios, mira cómo aparecen ahí todos. Llevamos vida. Defendido con éxito el puerto Log Town. Si no he dejado que salieran de su base. La mejor defensa es un buen ataque. Conquistamos esto y ya está. Nami y Usel se están retirando. Vale, no podemos ir ya, ¿no? Avanza el puerto Log Town y zarpa de Log Town. ¡Oh! ¡Smoka! Vamos a ir por aquí, que creo que llego antes. Vale, no me dejes escapar. No quiere decir que lo vaya a hacer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me gusta enfrentarme a un Logia, ¿eh? Como derrotar a un Logia. Sí, esto ya lo hemos visto antes. Lo hemos visto al principio. Pero vamos, con la leche que le acabo de pegar, pues se le van a quitar las ganas de hacer el Ton-Tainer. Espérate, que está en forma humo. Tampoco vamos a ponernos ahí en medio. ¡Vale! ¡Vale! Que quiero matar a los marines primero Vamos Le doy Si le he dado, ¿no? Si le he dado, si Encima está aturdido Venga ¡Bimba! ¡Burria! ¡Burria! Me queda poca vida Fuerte de narices, ¿eh? Bueno, es que es Smoker Vale, si se atonta Pues lo tengo hecho ya Toma ya patada en tu cara, Smoka Smoka ¡Vámonos! ¡Claro, ahora vámonos! ¡Venga! ¡A casa! Justo, es que duran 30 minutos cada episodio Maldita sea, los he dejado marchar Buscad un barco Pero que van a decir tus superiores Decirles que no me den órdenes Y no 3 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. Subimos al 14, o al 15, no me da cuenta. A ver cuánto he hecho de leyenda. ¡Ay, me he dejado dos! ¡Cago en! Me he dejado dos, me he dejado dos. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Hemos subido con Luffy y Zoro al 3. Bot del sistema. Muy bien. ¡Uy, tropecientas millones de monedas! La moneda... No, no quiero asignarlas a Luffy. Y vence a 2.500 enemigos en una sola batalla como Luffy. Claro que lo he hecho. No sé cuántos he matado, pero... Muchos. Y tenemos 1.247.500 berries. Ya tenemos a Smoka. Tienda Belly, nueva cosa. Guardando un nuevo logro. Vamos al Grand Line. En Steam. Así que bueno, parece que pasamos al capítulo 2, episodio 1, calaveras y cerezos. Parece que ya nos se viene chopa. Así que eso lo veremos en el próximo episodio. Like y favoritos. Y nos vemos muy pronto con más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!